Oye, Omar, algo leí por ahí de inversiones en CFE, pero no estoy seguro si es verdad o es un fraude. ¿Tú qué sabes al respecto? Mira, hay un fideicomiso que está en la bolsa que sí te permite invertir en el cobro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que indirectamente estarás invirtiendo en la CFE. Pero como tal, tú no puedes hacerte accionista de la CFE, no puedes comprar directamente la empresa. Aunque hay muchos anuncios, Manolo, que te dicen que sí lo puedes hacer, te vas a invertir 500 para ganar 60 mil. Y déjame decirte que esos son fraudes. El único vehículo regulado que conozco en el que sí puedes invertir en la CFE sería el fideicomiso que está en la bolsa de valores. Voy a aprender más de este mecanismo llamado Fibra E para no caer en este tipo de fraudes.